El presidente municipal de Tutspan, Michoacán, Jesús Mora González, en compañía del diputado federal Juan Antonio Itztlahuatorihuela, dieron el banderazo de arranque para la construcción de un domo en la escuela primaria Isaac Arriaga, el cual beneficiará a más de mil niños de esta institución educativa del municipio. Fue la directora del turno vespertino, Sandra Pérez, quien expresó en nombre de los alumnos, los maestros y los padres de familia su agradecimiento tanto al edil de Tutspan, Jesús Mora, como al diputado federal Antonio Oriuela, por el arranque de esta importante obra en beneficio de los alumnos de esta escuela primaria. En su intervención al diputado federal, Antonio Itztlahuatorihuela, mencionó que la consolidación de esta obra es resultado de la unión de esfuerzos entre el gobierno municipal y la gestión que desempeña como diputado federal. Por su parte, el presidente de Tutspan, Jesús Mora, agradeció al diputado Antonio Itztlahuac por etiquetar esta importante gestión y mencionó que su gobierno, desde el inicio de esta gestión, le ha apostado a la educación de calidad, pues cree firmemente que para lograr el desarrollo y el progreso de su municipio, éste se debe basar en las condiciones y las oportunidades que los niños y jóvenes tengan en su formación. Por último, el alcalde Jesús Mora dijo que su gobierno seguirá otorgando un decidido apoyo a la educación y estará atento para mejorar las condiciones de los niños y jóvenes del municipio con la finalidad de procurar mejores espacios de aprendizaje y de incentivar el crecimiento de los estudiantes.